Música Colisión entre vehículos deja a una persona con posibles fracturas En el barrio La Recta del municipio de Monja se produce un accidente de tránsito en donde resultó con posibles fracturas de la extremidad superior derecha del joven Michael Alexander Pérez de 22 años quien fue evaluado por los bomberos municipales departamentales del municipio antes mencionado Alexander se conducía a bordo del vehículo con placas de circulación particulares 069 DLV y fue colisionado por el camión con placas de circulación comerciales 739 BCC el cual era conducido por el señor Daniel Sandoval de 61 años quien llevaba cal para una aldea del departamento de Jutiapa El piloto del camión resultó con crisis nerviosa y se responsabilizó de pagar los gastos médicos y de reparación del vehículo mientras que Pérez fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa para que fuera atendido por los galenos de dicho no socomio Para los T21, los chapines y el mundo notijalapa.net